Papa Francisco, Angelus, 30 de agosto de 2015 Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo presenta una disputa entre Jesús y algunos fariseos y escribas. La discusión se refiere al valor de la tradición de los antepasados, que Jesús, refiriéndose al profeta Isaías, define preceptos humanos, y que nunca deben ocupar el lugar del mandamiento de Dios. Las antiguas prescripciones en cuestión comprendían no solo los preceptos de Dios revelados a Moisés, sino también una serie de dictámenes que especifican las indicaciones de la ley mosaica. Los interlocutores aplican tales normas de manera muy escrupulosa y las presentaban como expresión de auténtica religiosidad. Por eso recriminan a Jesús y a sus discípulos la transgresión de éstas, en particular las que se refieren a la purificación exterior del cuerpo. La respuesta de Jesús tiene la fuerza de un pronunciamiento profético. Dejan a un lado el mandamiento de Dios, dice, para aferrarse a la tradición de los hombres. Son palabras que nos llenan de admiración por nuestro Maestro. Sentimos que en Él está la verdad y que su sabiduría nos libra de los prejuicios. Pero atención, con estas palabras Jesús quiere ponernos en guardia también a nosotros hoy, del pensar que la observancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos. Como entonces para los fariseos, existe también para nosotros el peligro de creernos en lo correcto o peor, mejores que los demás por el solo hecho de observar las reglas, las costumbres, aunque no amemos al prójimo. Seamos duros de corazón, soberbios y orgullosos. La observancia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el corazón y no se traduce en actitudes concretas. Abrirse al encuentro con Dios y a su palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer a los pobres y a los débiles, a los oprimidos. Todos sabemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, cuánto daño hacen a la iglesia y son motivo de escándalo las personas que se dicen muy católicas y van a menudo a la iglesia, pero después en su vida cotidiana descuidan la familia, hablan mal de los demás, etc. Esto es lo que Jesús condena porque es un antetestimonio cristiano. Continuando su exhortación, Jesús se centra sobre un aspecto más profundo y afirma Nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. De esta manera subraya el primado de la interioridad, es decir, el primado del corazón. No son las cosas exteriores las que nos hacen o no santos, sino que es el corazón el que expresa nuestra intención, nuestra elección y el deseo de hacerlo todo por amor de Dios. Las actitudes exteriores son la consecuencia de lo que hemos decidido en el corazón y no al revés. Con actitudes exteriores, si el corazón no cambia, no somos verdaderos cristianos. La frontera entre el bien y el mal no está fuera de nosotros, sino más bien dentro de nosotros. Podemos preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? Jesús decía, tu tesoro está donde está tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? Es Jesús, es su doctrina, entonces el corazón es bueno. O, el tesoro es otra cosa, por lo tanto, es el corazón el que debe ser purificado y convertirse. Sin un corazón purificado no se puede tener manos verdaderamente limpias y labios que pronuncian palabras sinceras de amor. Todo es doble, una doble vida. Labios que pronuncian palabras de misericordia, de perdón. Esto lo puede hacer solo un corazón sincero y purificado. Pidamos al Señor por intercesión de la Virgen Santa que nos dé un corazón puro, libre de toda hipocresía. Este es el adjetivo que Jesús da a los fariseos, hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Un corazón libre de toda hipocresía para que así seamos capaces de vivir según el espíritu de la ley y alcanzar su finalidad que es el amor. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal por el correo unavosgrita.gmail.com